hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal el mundo de selina el día de hoy les traigo estas bonitas paletas en forma de huevitos miren cómo están de bonitas aquí les traigo estas ideas y unas brochetas de unos conejitos espero que les agrave y vamos a ver los ingredientes que vamos a estar utilizando para esta idea de paletas bueno pues estos van a ser nuestros ingredientes que vamos a estar utilizando para hacer nuestras paletas en forma de huevito yo tengo aquí un este un pancito que yo lo yo lo horneé es la mitad de una cajita con este voy a estar haciendo las paletas y también vamos a estar utilizando un queso crema tengo también aquí el chocolate tengo una bolsa de chocolate blanco una en color amarillo y rosita el blanco lo voy a estar pintando y tengo también estas para decorar no son bolitas de colores tengo aquí los palitos para las paletas tengo bolsitas de celofán aquí para empacar las cuando las terminemos y también vamos a hacer unas de estos este bombones vamos a hacer unas paletas también en unas brochetas bueno pues aquí tengo el pan que yo horneé lo voy a estar retirando de aquí miren ya está totalmente frío y le voy a quitar aquí el papel que le puse al hornear lo voy a estar poniendo aquí en esta charolita así miren lo vamos a poner aquí lo vamos a despedazar en pedacitos lo vamos a poner porque lo vamos a amasar pueden usar cualquier pan que tengan este del que venden ya como tipo rosca del que venden en la tienda pueden usar pan que para hacer las las paletitas panquecitos que sea pan de este de este de como tipo pan que pues ya tengo aquí el pan ya lo desbolone bien miren lo más que pude ahora le voy a poner el queso crema voy a estar utilizando nada más la mitad de la barrita aquí está la barrita entera nada más le voy a poner la mitad para que como es poquito el pan yo hice nada más la mitad de una cajita entonces voy a ocupar nada más la mitad del queso ya si me hace falta pues le estaré poniendo un poco más entonces aquí lo vamos a amasar el queso está a temperatura ambiente lo vamos a amasar bien aquí con este con nuestro pan totalmente así bien manos limpias bien lavadas o si gustan pueden usar sus guantes también unos guantes para hacerlo yo prefiero hacerlo así pues esto es este nada es para para consumirlo nosotros aquí en casa no es para venderlo pero como les digo si gustan pueden ponerse guantes lo vamos a amasar totalmente hasta que hagamos una masita le voy a poner otro pedacito más le voy a poner la mitad de este de la mitad que había quedado aquí entonces como quien dice que voy a estar utilizando tres cuartitos del de la barrita del queso porque si necesita un poquito más necesita ir un poquito más cremosito el pan para que salgan sabrosas las paletitas he decidido que le voy a poner toda la barrita para que nos queden más este más manejable la la masita que vamos a hacer para que formemos bien las los huevitos entonces aquí le voy a estar poniendo el otro pedacito y estamos utilizando entonces toda la barrita de queso bueno pues ya nos ha quedado así nuestra nuestra masita miren ahora lo que vamos a hacer es que vamos a formar las bolitas y le vamos a dar la formita como de un huevito la vamos a hacer así como ovaladita y le hacemos la formita y así para que nos quede como un huevito miren así nos van a quedar bien ovaladitas entonces vamos a hacer toda nuestra masita de esta forma para hacer todos los huevitos bueno miren pues ya ya terminé de moldear aquí la masita ya hice los huevitos y me salieron 10 entonces ahorita los voy a llevar un ratito al refrigerador en el congelador los voy a llevar por unos 10 minutos 15 minutos y este en lo que voy a preparar el chocolate bueno pues ya voy a estar preparando ahorita el chocolate lo voy a estar llevando al microwave y estas van a ser las pinturas que voy a usar para dividir el blanco voy a estar usando pintura verde y una en color violeta para tener 4 colores que van a ser rosita, amarillo y violeta con verde voy a estar utilizando también el aceite de coco le voy a poner una cucharadita de aceite de coco a cada una miren ahorita está bien este líquido ya que está haciendo calor entonces pues nos va a ayudar mejor miren le ponemos una cucharita aquí en cada vasito para que se nos disuelva mejor los voy a llevar al microwave por 15 minutos 15 segundos perdón cada uno miren si a su chocolate les hace falta consistencia como que quede más líquido le podemos poner otro poquito de aceite de coco para que nos quede un poquito más diluido y pues se preste más verdad para pegarse en el en el huevito que vamos a hacer entonces le voy a estar poniendo aquí otro poquito otra cucharita de aceite y con esto nos va a ayudar para que el chocolate quede más diluido y así cuando les haga falta que lo estén preparando si les hace falta aceitito pues le ponen más para que el chocolate se preste verdad se quede más este más flojito la consistencia ahí está miren bueno amigos pues ya tengo aquí los chocolates ya derretidos voy a estar pintando ahorita nada más estos dos el blanco le voy a estar poniendo el color que voy a ponerle aquí de del color violeta miren voy a estar usando estas pinturas y le vamos a poner poquito para que nos quede un colorcito nada más este pastel que no sean fuertes los colores miren así es como me ha quedado el color del moradito ahora voy a hacer el verde aquí en este igual le voy a estar poniendo un poquito el color ya va a ser el gusto de cada quien si ustedes lo quieren más intenso pues ustedes le ponen la pintura que ustedes crean conveniente yo le voy a estar poniendo así y ya con esa yo creo que va a ser suficiente miren y así miren ahí nos va a quedar el color verdecito bueno pues miren ya saqué también mis este mis huevitos del refri ya estuvieron como 15 minutos en el congelador ya están este un poquito duritos ahora los vamos a estar poniendo en cada color de chocolate y les voy a estar poniendo los palitos que son estos los que estoy utilizando entonces se los voy a poner aquí la voy a poner primero este aquí en el en el chocolate un poquito para que pegue por dentro y se la voy a estar poniendo aquí así hasta donde ustedes crean conveniente la van a poner así miren entonces ahora la vamos a poner en el chocolate la vamos a estar bañando así miren lo vamos a escurrir y ya tengo aquí un papel para que ahí se sequen y aquí mismo ahorita que van a estar frescas les voy a estar poniendo las bolitas que van a hacer para decoración las voy a poner aquí y yo tengo bolitas de estas miren de color amarillo y le voy a estar poniendo se las voy a poner así miren para que realce más el color le pueden poner de otro color si ustedes quieren pero así se ven hermosas miren ahora voy a continuar con las demás vamos a hacer ahora una de otro color para que vayamos haciendo una de cada de cada una igual agarramos el palito lo ponemos aquí con poquito chocolate y se lo vamos a poner aquí ahí está miren ahí está ahora la voy a poner aquí en el rosita ahí miren le damos vuelta a vuelta y ya queda bien cubierta de chocolate así miren le damos vueltita así para que se distribuya bien el chocolate miren y ahora le voy a estar poniendo a esta de las rositas aquí están miren las bolitas rositas si gustan podemos antes de ponerle en el plato se la voy a poner así en el aire para que nos quede por todos cubierta por todos lados y le vamos dando vuelta a toda la paletita miren para que nos quede bien cubierta saben que tengo otra idea mejor y no lo recordaba que tengo una basecita donde ir poniendo las paletitas paraditas para que no se nos asiente esta costrita que se le va a hacer abajo a este huevito amarillo se ven más bien porque no las vamos a marcar de la parte de abajo entonces ahora vamos a continuar vamos a estar haciendo esta miren voy a hacer una en color moradita y ya tengo aquí el huevito lo vamos a poner aquí y la vamos a meter ahora voy a ponerla verde yo por eso tengo estos colores en estas tacitas miren que son más altas porque aquí se pueden mezclar mejor que aquí en este tazancito donde la tengo pero como quiera si se puede miren ya la ya la embarré aquí miren de chocolate ahí está miren ya nos quedó el huevito bueno amigos pues miren ya he terminado las paletas las 10 que nos salieron ya están ahí listas ya se están secando ahora voy a hacer estas las que les comenté al principio son bombones estos son fácil de conseguir los venden en todas las tiendas de 99 cents y nada más voy a estar haciendo las paletitas aquí en los palitos de brochetas las voy a estar sacando todas aquí en el plato bueno miren ya las tengo aquí ya las saqué de los paquetitos ahora nada más lo único que vamos a hacer pues las vamos a estar aquí este metiendo en nuestro palito de brocheta miren lo vamos a dejar ahí más o menos a donde piensamos que va a quedar el otro allí miren ahí está ahora le ponemos uno azulito y ahí nos queda miren y miren que bonitas se miran así miren así están entonces las voy a estar poniendo aquí las voy a hacer todas para que ahorita las pongamos en las bolsitas de celofán para que miren como quedan de bonitas bueno amigos pues ya tenemos aquí nuestras paletas ya terminadas miren mis este conejitos ya quedaron en las brochetas ahora las voy a estar empacando en las bolsitas de celofán miren aquí tengo estas bolsitas chiquitas para los huevitos y tengo bolsitas de estas grandes para las este las brochetas de los conejitos entonces vamos a estar empacando aquí en esta miren solo las vamos a meter aquí cada una en una bolsita y así nada más le ponemos aquí los hilitos de estos que traen aquí con unos alambritos también se le pueden poner un moñito si quieren verdad pero pues yo las voy a hacer así sencillas así miren miren que bonitas quedan ahora voy a empacar una de estas brochetas le subimos aquí el conejito porque ya se quiere venir para abajo y aquí miren la metemos aquí en su bolsita así miren que bonitas se miran ya aquí miren tan chiquitas las bolsas especialmente para para la medida de los conejitos miren que bonitas se ven igual también le ponemos aquí la el alambrito y la la vamos a tener lista así miren y ya la tenemos lista miren y es un bonito detalle verdad y que nos sale barato esta ahorita en todas las tiendas hay de estos conejitos entonces pueden comprarlos y miren que bonitos las bolsitas también las venden en las 99 y pues hacemos un detallito bonito para regalárselo a algún amigo a un familiar a nuestros hijos para hacerles sus canastitas entonces las voy a empacar todas y ahorita se las muestro ya todas bien terminadas bueno amigos pues así es como hemos terminado ya nuestras paletas miren como nos han quedado han quedado muy bonitas miren tienen la forma del huevito y pues es especial para este día del easter verdad miren que hermosas nos han quedado me han fascinado mucho a mi como quedaron y pues también nuestras brochetitas que hicimos de los conejitos también quedaron muy bonitas pues espero que les haya gustado esta idea que les he traído el día de hoy y las preparen en sus casas para sus niños este día del easter que es el próximo domingo entonces pues muchas gracias por haber llegado hasta el final si es la primera vez que visitas mi canal te invito para que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando subo videos nuevos muchas gracias por haber llegado hasta el final yo los espero en el próximo video gracias bye